POSTRADO ANTES DE FOLIO POSTRADO ANTES DE FOLIO, VIVIENDO PARA EL INSOÑO PROVOCADO POR AGOBIO Y UN ESCRIBA SOLITARIO QUE DEJO DE SER NO SU HOMBRO FOCUPADO NO QUIERE PERDERLO Y ANDAS PREOCUPADO PORQUE PIERDO MI ALIENTO MIENTRAS DERRAMO MI SANGRE PORQUE ME SIENTO TAN PEQUEÑO EN UN MUNDO TAN GRANDE SI ENCONTRE LA LLAVE QUE HABRA AQUEL CERROJO DONDE NO ENTRA NADIE Y PUEDO HUBIAR SOLO HOY MI CODO NO DESCANSA MI ALMOJADA QUEDO MUDA MI CORRO DE LA VENGANZA ACUDO A MI AYUDA PERO NO LE NECESITO PARA SANAR MI PROGRAMA TANTAS FUELTAS EN LA CAMA A LA BÚSQUEDA DE UN GRITO SI ME QUITO LA ARMADURA PARA APARECER PERSONA ES LO JUSTO NO BUSCO SER UNA EXECIÓN SI DERRITO LA HILADURA PARA PEDIR OTRA COPA NO TE ASUSTES ME GUSTA TU PERFECCIÓN HOY MI CORAZÓN LEVITA CUANDO HECITAS TU VIRAR POR SEGURIDAD GALO UN LUGAR DONDE ATERRICE MIENTRAS MI RAZÓN EVITA PENSAR MAL VUELVES A MOSTRAR TU CRIPTONITA Y MI FELICIDAD SE CRECE MI ROSTRO ENVEJECE POR CADA SECUNDO PIDO CUANDO LO ÚNICO QUE PIDO ES DETENER EL TIEMPO MI FUEGO SE ENCIENDE POR CADA JUGO BEBIDO MIENTRAS TANTO SOY VENCIDO DERROTADO POR TU ALIENTO SIENTO QUE DESEO SEGUIR MUY MENDO SI LO HAS DECIDIDO ASÍ TU ME REAZARAS AL VUELO DESPIÉRTOME Y ANHELO SEGUIR SOÑANDO DE LOS BRAZOS DE ESE CREO EL VILLANO DE MI CONSUELO ESE CUELO QUE MANTENGO POR SUBIDO LA MÍA DESTROZANDO NUBES SURCANDO LOS MARES DEL VIENTO Y ES AHÍ CUANDO COMPRENDO ESE PRESENTIMIENTO QUE NADIE SERÍA SIN SU COMPAÑÍA NO VIVO EN UNA PELÍCULA NO NI SOY EL PROTA DE UNA SERIE NO NO ME VENDO EN MINIATURA NO SOLO QUIERO SER SU HÉROE NO VIVO EN UNA PELÍCULA NO NI SOY EL PROTA DE UNA SERIE NO NO ME VENDO EN MINIATURA NO SOLO QUIERO SER TU HÉROE TIEST TI 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 hazır SI TI